¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje después de muchos días. Voy a estar utilizando estas brochas que son bien bonitas de Joss Aragon. Son unas brochitas que solamente son para ojos nada más. Voy a estar empezando con un corrector. Ustedes saben que utilizo este de L'Hour y es en el tono Latte. Lo estoy aplicando con esta brocha que es más gordita y se me hace muy práctica para aplicar y difuminar el corrector. También voy a estar utilizando esta paleta de Kylie y voy a estar usando la sombra que es como un coral clarito. La voy a estar aplicando en el hueso de la cuenca con esta brocha de difuminar. Las brochas son sintéticas pero la verdad me gusta porque es muy fácil de aplicar la sombra. Después de difuminar muy bien esta sombra voy a agarrar una sombra, una brochita más plana y voy a estar aplicándole el corrector. Se me hizo bien práctico aplicar el corrector con esta brocha y lo que hice fue darle esta forma. Luego voy a estar ocupando esta paleta de Jeffree Star y voy a tomar el color fucsia. Esta vez voy a aplicar los colores más fuertes en la parte interna del párpado móvil. Así que con una brochita plana vamos a estar aplicándolo de poco en poco para poder aplicar el color parejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego con la misma paletita de Kylie vamos a tomar este color amarillo que es como un clarito, es más claro. Y lo voy a estar combinando. Con el color... Con el color... Entonces The Twins Con la misma paletta de Kylie con la misma paleta Ahora voy a estar utilizando este pigmento suelto que la verdad me encanta Este es de Light Splash Puedes utilizar el código KADOL1 si quieres algún descuento Cuando mojas la brochita la verdad que se me hace bien bonito Porque lo puedes utilizar de muchas maneras los pigmentos Y este pigmento la verdad que me encantó porque se ve como un doradito Y cuando se moja se ve como que si fuera un delineador Y eso la verdad que si es precioso Luego voy a estar utilizando un gel Este gel de aquí yo me lo compré en el centro de limos porque los otros ya se me han secado Y vamos a hacer un delineado Puedes hacer un delineado un poco grueso como tú gustes Ahora de la paleta de Kylie voy a estar utilizando este color marrón que es un poco más claro Y lo voy a estar aplicando abajo de las pestañas pequeñas Ahí puedes graduar, puedes poner un poco y luego puedes agarrar una sombra un poco más oscura Y la puedes también pasar Voy a estar utilizando este lápiz de Wonder Pencil de NYX Para que los ojos se vean más grandes Después de mi base que ya ustedes saben que estoy utilizando Bueno el día de hoy estoy utilizando la de Huda Beauty Y también estoy utilizando este polvo que es este HD en acabado mate de LA Girl Que es bien bonito, me gusta por el acabado que da en el rostro chicas Y si ustedes pueden ver la verdad queda súper lindo Voy a estar utilizando esta paletita Que viene para hacer el contorno Las pestañas que utilicé el día de hoy se llaman Sasha Son de Huda Beauty Y voy a estar utilizando este iluminador que es de Jades Nunca puede faltar el iluminador chicas La verdad que el iluminador realza bastante las partes de nuestro rostro Se ve súper lindo Y bueno ya ustedes saben que a mi me encanta Pero bueno No puedo salir tampoco así a la calle Porque acá con tremendo calor es diferente Voy a estar aplicando también el iluminador Lo que es en los ojos Disculpenme que cuando hable me agite demasiado Es que no puedo, no puedo Voy a estar aplicando máscara de pestañas Y más o menos así se ve el acabado Como pueden ver me encanta esta base y este polvo Y bueno el look final lo acabé con el labial de Tisha Es un labial mate Y bueno chicas eso sería todo Es un maquillaje así un poco colorido Que me habían estado pidiendo Y bueno nos vemos hasta la próxima chicas Las quiero mucho Bye bye Mua Mua Mua